15 personas se inscribieron para participar en el proceso de lesiones estamentarias para optar por un cupo dentro de la terna para designar el nuevo rector de la Universidad Popular del Cesar para el periodo 2015-2019. El proceso se cerró el viernes pasado y los inscritos son Carlos Wilson Lizalazo Gómez, Enrique Alfonso Mesa Daza, José Guillermo Botero Cotes, Félix Miguel Movilla Contreras, Carlos Emiliano Oñate Gómez, César Orlando Torres Moreno, Nancy Ester Hernández Salas y Luis Eberto Guerra Márquez. En la lista de inscritos también están Luis Alberto Caballero Freite, Luis Francisco Ramírez Hernández, Julio César Vega Suárez, Belquea de Salas Anteliz, Aquilino Cote Zuleta y abogado Antonio Yesid Pedrosa Estrada y César Augusto Galindo Angulo. El próximo 9 de junio se llevarán a cabo las consultas estamentarias internas ante egresados, estudiantes y docentes de la institución para escoger la lista definitiva de los cinco designables. La designación del nuevo rector que reemplazará a Jesualdo Hernández Mieles será el 26 de junio próximo para un periodo de cuatro años que inicia el 8 de julio de 2015 y termina el 7 de julio de 2019.